Otro concepto importante del análisis transaccional es la transacción Las transacciones son cómo la persona interactúa entre sí Específicamente, qué estado del ego es la persona A está hablando, cómo está hablando y en relación a qué está hablando En este sentido, A está hablando con qué estado del ego es la persona B Puede que hayas notado que a veces la comunicación continúa de una manera directa, fácil y que parece ir sin problema Sin embargo, en otras ocasiones las cosas parecen estar revueltas, confusas, poco claras e insatisfactorias La comprensión de las transacciones puede ayudar a mantener una comunicación con los demás que sea clara Podemos llamar a una transacción paralela o recta, como nuestro ejemplo Donde dos personas con el estado de ego adulto hablan entre sí También es recta y complementaria una transacción si una persona con estado de ego adulto Habla con una persona en estado de ego infantil o de niño Como en el caso de un padre hablando con su hijo En caso de que la gente se comunique con transacciones cruzadas Causa un colapso en la comunicación Las transacciones cruzadas ocurren cuando se da una respuesta inesperada a un mensaje de una persona enviada por ésta Teniendo un potencia de provocar conflictos En nuestro ejemplo, el encostado viene de un estado de ego de padre crítico para cruzar la transacción Y esta comunicación se rompe En un segundo ejemplo, el encostado proviene de un estado de ego del padre en lugar de un hijo cruzando así la transacción En el tercer ejemplo, el encostado también proviene del estado de ego de niño como revitente Y no del estado de ego de los padres como se esperaba Cuando se cruza una transacción Se produce una interrupción en la comunicación Y uno o ambos individuos tendrán que cambiar de estado de ego para que se restablezca la comunicación Las transacciones inferiores son complejas Implican más de dos estados de ego y se envía un mensaje disfrazado El resultado conductual de una transacción ulterior se determina a nivel psicológico y no social En el ejemplo, el remitente obviamente pregunta del estado del yo adulto Y el encostado responde de manera complementaria mientras que el significado propio de la transacción Tiene lugar entre los estados del yo infantil Cuando aprendemos a reconocer y diferenciar entre transacciones directas, cruzadas y ulteriores Aumentamos nuestra capacidad de comunicarnos claramente con los demás Las conversaciones hechas de transacciones directas son más satisfactores emocionalmente y más productivas Que las conversaciones que tienen transacciones cruzadas frecuente Llegar a ser un experto en reconocer el estado del ego y las transacciones rectas, cruzadas y ulteriores lleva tiempo Al principio tendrás que prestar mucha atención a lo que está sucediendo tanto dentro de ti como en los demás Con la práctica identificar varios estados de ego y diferentes tipos de transacciones se convierte en algo natural Así que, además de la primera vez en el caso de esa transacciones de transacciones Estabanwhas los autores relacionados con los estados más opciones Gracias.